Este es tu canal, partida de Clash of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. ¡Hola, majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. ¡Yo soy Mr. Luis! Y estamos hoy impacientes y expectantes porque hemos venido a grabar un ataque masivo. Un ataque masivo en sentencia top. Sentencia top es el clan, prolongación de sentencia, clan dentro de los 100 primeros del mundo. Y que, bueno, pues que le ha tocado una guerra contra Fish, Supercell, SC. Y, bueno, pues dijeron, ayer Luis, que vamos a hacer un ataque masivo. No podía ser en directo porque no cuadraba en horario de los directos, pero sí hemos podido a... O me han permitido grabarlo, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver qué tal ha salido y vamos a ver después, pues, a ver algún ataque y qué tal, ¿vale? ¿Qué tal lo han hecho? Decir que son puros ayuntamientos al 11, con lo cual realmente, pues, oye, no es tan simple como planear, ¿vale? Entonces, bueno, sin más, vamos a empezar. El ataque masivo empieza así. Reibel Solsa ya estaba ahí, estaba atacando Fish, PLSC. Y, bueno, pues, Reibel Solsa 1. Leta go. Go, 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 dicen por aquí. Go, Reibel Solsa. Así que esto va a empezar y esto empieza así. Primero, Big Bajoski, que empieza por ahí abajo, ¿vale? Ya están ahí todos otra vez. Empezamos. Vamos a ver si consiguen hacer un masivo completo, es decir, con todos y cada uno de los integrantes. Ahí veo 3, 4 aldeas, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 personas atacando. Es una guerra de 20, con lo cual, de momento, 11 de 20 es un registro poco, ¿vale? Pero, bueno, vamos a ver porque se irán uniendo más, por supuesto, ¿vale? Entonces, 2, 4. Primera estrellita que cae para sentencia top. Segunda estrellita, tercera estrellita, van a empezar a caer. Hay 3, 4, 5, 6, 7 aldeas, 8 aldeas, 9 aldeas sin atacar. Siempre me he preguntado y, de hecho, intentamos grabarlo desde el otro lado, desde FIS. Pero no sé si ya nos han cogido o, lógicamente, el que haya tantos Mr. M. R. o Miss en sentencia hace que ya nos conozcan y no me denegaron la entrada, ¿vale? Así que, bueno, pues tuve que venir a sentencia a grabarlo, ¿vale? A ver si algún día puedo grabarlo desde el otro lado. A ver si consigo una aldea donde que pase un poquito desapercibido. Vemos realmente Rebelshalls atacando al 2. Vemos que hay gente que todavía está comenzando. Vemos que ahí hay 2 aldeas, por lo menos, sin atacar. Ahí empieza también otra, es decir, hay 2 aldeas sin atacar. Empieza Buitre Madrid también, 2, 3 aldeas sin atacar, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8 aldeas sin atacar. Seguimos sumando estrellas, seguimos sumando ahí. Ya ha terminado uno, que hay un fail ahí, en la 18 de Zergid. Pero bueno, oye, 20 estrellas, ya estamos en una media de una estrella por cabeza. Seguimos ahí dando, a ver si consiguen alguna de 3 estrellas, sería interesante. Y bueno, pues parece ser que ahí siguen, ahí ha empezado más gente a atacar. No va a salir un masivo en condiciones de decir, oye, han atacado los 20, o 15, o 16. Me parece a mí que no va a salir perfecto, pero bueno, ahí vemos muchísima gente. Fijaros cómo lo que sufre los servidores cuando hay un ataque masivo. Habéis visto esas rayas que se producen en la pantalla. Eso es cuando están acabando de atacar, o cuando están empezando a atacar. Y es que realmente le cuesta al servidor hacer un poquito de esas líneas, un poquito del cómputo de tanta información, de tanta gente atacando a la vez. Es decir, en una guerra de 50, no sé qué podría pasar. Vamos a ver qué pasa con esta aldea, si es un 100%, porque lleva mucho tiempo. No, se va a quedar ahí. Eso va a morir. Bueno, hay 3-4 defensas, pero bueno, hay 4 defensas. No, hay un Tesla y un cañón, y dos cañones, perdón, aquí abajo, que van a darle muchísimo fuego a esa reina. No creo que llegue. Aparte quedan 23 segundos y muchos edificios. 92%. 92%, sí, 92, 18, se acabó. Así que esto no es un 100%, volvemos atrás. Vamos a ver qué han conseguido. De momento, 26. ¡Hay un perfect! ¡Hay un perfect! A la aldea número 2. Vamos a ver, Reshi, que está atacando. A ver qué es capaz. Lleva un 58%. Esto tampoco va a ser un perfect ni de lejos. Hay dos espectadores. Uno ya se ha salido en plan de, mira, chico, no ha estado mal, pero no llegas. Y nada, oye, vamos a ver qué tal ha ido. Dos estrellas, dos estrellas, dos estrellas. Hay un fail ahí de una estrella. Y, oye, vamos a ver qué ha pasado. Vamos a ver. Mira, ahí empieza a atacar otro. Vamos a ver qué han sido. 13 ataques, 11 dos estrellas, un perfect y una de una estrella. Eso significa, echamos la foto, una media de... A ver, vamos a ver a Havai. Una media de dos estrellas por ataque. Así que nada, sin más. Vamos a ver el perfect de Reibel Solsa. Una aldea anti-3. O eso pretendía. Y fijaros, con 46, supongo llevará más mineros aquí a tope. Limpiando por... Limpiando por los dos lados. Limpiando por los dos lados para el centro. Pero vamos a ver, voy a callarme y esto suena así. Limpiando por los dos lados. Limpiando por el centro. Los dos lados. Limpiando por los dos lados. Y luego vamos a ver, voy a weekend y lo mira hacia arriba. Limpiando por los dos lados no. Havai tanto ir. fijaros que ya ha entrado por las por las las infernos paralelas pero aún así se ha ido avanzando fijaros la reina que va avanzando 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 y soy yo a todo ha quedado ahí en la esquina atrás lo veis en la torre de arqueras al lado del molino y de la y de la torre de pk está del pk gigante de la estatua pero bueno aún así fijaros que está toda la reina todavía tiene el poder que le da ahora para el tesla y para el tesla la reina de verdad siempre va al edificio más lejano como esto tenía un tesla y en fin estas cosas que dan rabia cuando cuando atacas es decir que tienes ahí un tesla dale al tesla que es lo que me está haciendo daño y lo que me está haciendo pupa de verdad pero no esto va sobradísimo chicos fijaros hay muchísimos mineros ahora tienen que retroceder es la pena para volver a darle a todo la reina limpiando por arriba se van a tener que cruzar la aldea entera o ir a la reina que va a intentar romper ahí con lo cual ir a la reina vamos a ver si estos mineros que quedan aquí abajo que son como 45 consiguen terminar con esa torre que queda y si no me parece a mí que van a tener que volver los mineros de ahí al fondo por lo menos parece que va a limpiar no tampoco el campamento si lo limpia y nada más y ahí vienen todos los mineros ya han reventado la está y bueno pues le quedan le quedan cinco o seis edificios en un momento que rompa el depósito que sea que más vida tiene irá por el antiaéreo el antiaéreo me parece que también está tocado con lo cual queda rápido y a ver en cuanto caiga la torre de arqueras pues se acabó ya no tiene nada que hacer porque no quedan edificios así que limpiamos esos 34 esos cuatro edificios que quedan y esto tiene pinta de ser un perfecto sin ningún problema bueno tiene pinta no es un perfecto sin ningún problema ya lo sabíamos además así que pues nada perfecto para rival solsa y vamos a ver otro ataque más saber qué tal qué ha pasado por ahí quién ha tenido más ataques así que no sé qué mirar vamos a derribar solsa al 100 vamos a ver por aquí abajo lo mejor el fail miramos 48 por ciento atacado al final ha sacado otra otra de dos estrellas más es decir fijaros que es muy importante en esta guerra de 20 que ya en 14 ataques 13 aldeas están tachadas vale a dos estrellas o tres estrellas luego habrá que ir a afinar pero bueno 92 por ciento 56 58 75 luis de macarena 54 68 66 a ver hay alguno más así potente 74 de josé 659 de david de buitre vamos a ver el de vamos a ver el de war princess de 90 por ciento vamos a ver qué tal se ha aportado en idea otra aldea que sentido anti 3 perdón y mirar va con boleros un buen panel bien muy bien un buen fan el icon con para que entre los boleros para intentar buscarla en la zona central entiendo que le tirara una raiva que ha pasado ahí que la tira la rabia atrás la queda atrás la rabia no ahora una velocidad eso que ha pasado ya atrás pero bueno rabia se le ha ido la la reina por fuera una pena y empieza con los mineros por el lado de entre las 12 y las 3 así que nada igual tendrá que hacer mucho camino y mucha salida y mucha entrada de del muro esos mineros es una pena la reina además está viva ahora entran el pollo también está vivo es decir que ha sido un atacazo porque al final un 90 por ciento un porcentaje tan alto sin haber castigado al pollo sin haber castigado a la reina al principio con con los boleros pues hoy es un atacazo ahí va la reina por fuera que al final limpiando limpiando pero se ha hecho una gran ayuda y un gran trabajo con los mineros fijaros que todavía tiene el poder los mineros han entrado ahí y no han conseguido no han tirado para abajo que una pena porque si hubieran ido a por la infierno a lo mejor estábamos hablando de un perfect pero bueno los mineros se van a agrupar ya la reina sigue dándole desde fuera y ayudando muchísimo a esa ballesta a romper los edificios que van por ahí abajo sabemos que es un 90 por ciento que no va a llegar pero oye un atacazo de nerea que ha conseguido un buen ataque así fresh un 90 por ciento con boleros y mineros este ataque que a mí me gusta tanto así que que más que más vamos a esperar estos 38 segundos para que la reina acabe de hacer sus cositas y bueno pues por ahí va subiendo va encaminándose tranquilamente ahí está rompe otro edificio más y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue ahora el poder para el claro se les ha quedado ahí unos cuantos yo creo que esto es por tiempo no porque la reina también ya estaba muy debilitada y quedan todavía muchísimas defensas pero bueno una pena porque una pena una pena porque ha sido un atacazo 90% así fresh es brutal brutal este ataque de war princess de nerea enhorabuena y que más yo creo que lo vamos a dejar aquí lo vamos a dejar aquí creo que ha sido un buen ataque masivo vale yo creo que ha sido un poquito incompleto hay que hay que intentar coordinar bueno coordinar sino que la gente colabore más en este tipo de ataques porque al final realmente hoy uno puede prepararlo puede hacer una lista puede concienciar puede mandar mis mensajes pero si al final la otra persona no se conecta para atacar no vale para nada una pena pero aún así fijaros 14 ataques 13 de ellos han hecho dos estrellas o tres ya van ganando de un perfecto a este clan y oye pues mira quedan siete aldeas o seis aldeas no 13 siete aldeas en 20 y muchos ataques así que nada más muchísimas gracias espero que os haya gustado darle al like compartir y cosas de estas aquí tenéis mis redes sociales seguirme muchas gracias adiós adiós y tú este es tu canal de youtube jugador top by mr luis that's a gamer estrategias avanzadas class of clans class royal by mr luis by mr luis by mr luis y y y y y y y y